en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor ha de nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentres con más amor de esposos al señor de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti al señor de nuestros hijos lo que tú anhelas que nos esforcemos en el mutuo consuelo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti amén lectura de la carta del apóstol san paulo a tito capítulo 2 querido hermano habla de lo que es conforme a la sana doctrina día a los ancianos que sean sobrios serios y prudentes que estén robustos en la fe en el amor y en la paciencia a las ancianas lo mismo que sean decentes en el porte que no sean chismosas ni se envicien con el vino sino maestras en lo bueno de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos a ser moderadas y púdicas a cuidar de la casa a ser bondadosas y sumisas a los maridos para que no se desacredite la palabra de dios a los jóvenes exhórtalos también a ser prudentes presentándote en todo como un modelo de buena conducta en la enseñanza se integro y grave con un hablar sensato e intachable para que la parte contraria se abochorne no pudiendo criticarnos en nada porque ha aparecido la gracia de dios que trae la salvación para todos los hombres enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a llevar ya desde ahora una vida sobria honrada y religiosa aguardando la dicha que esperamos la aparición gloriosa del gran dios y salvador nuestro jesucristo él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado dedicado a las buenas obras palabra de dios te alabamos señor en este capítulo 2 de la carta de san paulo a tito encontramos recomendaciones que van dirigidas a los ancianos a las ancianas y a los jóvenes en síntesis a los ancianos es decir a los presbíteros de la iglesia les dice que sean sobrios serios y prudentes y que sean muy fuertes en la fe en el amor y en la paciencia esto nos cae bien a todos a hombres y mujeres nos cae bien a los que somos sacerdotes y le cae bien a los que son laicos y tienen una misión dentro de la familia ser sobrios en este tiempo cuando la moda cuando la propuesta económica cuando la oferta comercial nos llega a nosotros tendremos que ser muy sobrios vivir con lo esencial esa es la sobriedad y ese es un don de dios vivir con lo necesario no llenarnos de cosas superfluas tanto en la casa como en la vida personal en el cuarto nuestro en la manera como vivimos debemos mostrar la sobriedad el gran maestro de la sobriedad es el mismo jesucristo que dijo el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza pero ha habido santos tan notables en la sobriedad como san francisco de asís desprendido de todo apegado a nada y viviendo feliz en medio de la sobriedad en estos tiempos nos cae bien a todos nosotros vivir la sobriedad y vivir felices en medio de lo que tenemos siendo que no nos llenamos de cosas sino que tenemos lo esencial luego vienen las recomendaciones para las ancianas y a las ancianas les dice que sean decentes en el porte que interesante y usted dirá esto se lo está dedicando pablo a las mujeres de mucha edad no las ancianas en esta carta y las ancianas en los términos bíblicos no se refiere a mujeres que tienen más de 80 años no se refiere a las mujeres que tienen una responsabilidad dentro de la comunidad pero ustedes queridas mujeres que escuchan este mensaje saben que ustedes tienen una responsabilidad en su lugar de trabajo en su familia en la parroquia aquellas que tienen alguna responsabilidad misionera esas son las ancianas y las ancianas no son determinadas así por la edad sino por la madurez con que viven y por eso la recomendación de pablo es sean decentes en el porte que en la misma forma de presentarse se logre ver a una mujer que está dedicada de alma y cuerpo al señor jesús también viene la recomendación a los jóvenes y entonces le dice a tito que los exhorte a ser prudentes y la exhortación a la prudencia por parte de los jóvenes es necesaria los jóvenes cuando adquieren la capacidad de la prudencia se vuelven inteligentes se vuelven sabios y se vuelven capaces de ir poco a poco procesualmente en la vida como se necesita la prudencia en los jóvenes en la manera de conducir una motocicleta una bicicleta conducir un vehículo pero sobre todo la prudencia en la manera de conducir su vida ayer en el capítulo 1 y hoy en el capítulo 2 de la carta de pablo a tito estamos encontrando además una recomendación sobre la sana doctrina habla de lo que es conforme a la sana doctrina y alguien puede preguntar y qué es la sana doctrina la sana doctrina es la doctrina de la iglesia nosotros no somos dueños de lo que enseñamos nosotros enseñamos en nombre de la iglesia aprendemos de la santa madre iglesia y eso es lo que transmitimos porque esa es la que se llama la tradición de la iglesia que unida a la sagrada escritura es la sana doctrina entonces diríamos con claridad la sana doctrina la bebe un hombre o una mujer con la biblia la palabra de dios pero no solamente con la biblia sino con la tradición viva de la iglesia con el magisterio con el catecismo de la iglesia con los documentos de la iglesia porque eso va permitiendo que la palabra de dios sea aplicada a la vida a pesar de que vayan pasando los años esta palabra sigue siendo muy viva muy actual muy eficaz porque es tomada y expuesta al servicio de las personas y de las comunidades usted como católico debe tener la biblia y el catecismo de la iglesia esas dos herramientas fundamentan la sana doctrina y no habrá posibilidad de que usted como católico sea engañado por doctrinas llamativas y extrañas pero que no corresponden a la sana doctrina que el señor dejó dentro de la iglesia salmo 36 confía en el señor y hace el bien habita tu tierra y practica la lealtad sea el señor tu delicia y él te dará lo que pide tu corazón el señor pela por los días de los buenos y su herencia durará siempre el señor asegura los pasos del hombre se complace en sus caminos apártate del mal y haces el bien y siempre tendrás una casa pero los justos poseen la tierra la habitarán por siempre jamás lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 17 en aquel tiempo dijo el señor supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor cuando vuelva del campo quien de ustedes le dice enseguida ven y ponte a la mesa no le dirán prepárenme de cenar ciñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú tienen que estar agradecidos con el criado porque ha hecho lo mandado somos unos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer palabra del señor gloria a ti señor jesús usted y yo hombres y mujeres que creemos en cristo jesús debemos servir y trabajar sin esperar aplausos sin esperar reconocimientos humanos tu padre que ve en lo secreto te lo premiará cuántas personas silenciosamente están trabajando de día y de noche para que el reino de dios se extienda para que el reino de dios llegue al corazón de hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas las sociedades quién va a reconocer quién va a premiar ese trabajo es dios tu padre que ve en lo secreto te lo premiará por eso el evangelio de hoy nos dice que nosotros somos servidores que hemos hecho lo que teníamos que hacer que no necesitamos el aplauso si bien es cierto psicológicamente un estímulo una palabra de ánimo nos ayuda una expresión de gratitud nos ayuda pero pongámonos en la actitud de servidores y cuando estamos en la actitud de servidores no estamos esperando ni la paga ni tampoco el aplauso ni tampoco el reconocimiento nos sentimos alegres sirviendo y esa certeza de servir será la que nos motiva será la espiritualidad del servidor al estilo de jesucristo que no esperó aplausos que allá en la cruz abandonado traicionado herido y agonizante seguía sirviendo seguía amando seguía convencido de que no había perdido el tiempo de que estaba haciendo la voluntad de dios él diría he sido un siervo inútil pero he hecho la voluntad de dios padre nosotros también que al terminar cada día pudiéramos mirar el día y decir señor hemos hecho lo que teníamos que hacer nadie nos ha reconocido nadie nos ha aplaudido nadie nos ha hecho un homenaje pero lo que queremos es ofrecerte todo nuestro esfuerzo en silencio y ese sacrificio ponerlo en tus manos y en tu corazón bendito que el señor nos dé alma y corazón de servidores y que la motivación sea el amor de dios y la bendición que él nos da todos los días que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén